La Eucaristía es misterio de fe, prenda de esperanza y fuente de caridad con Dios y entre los hombres. El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Cúcuta presenta la Santa Misa. Hermanos y hermanas, celebramos hoy el domingo 20 del tiempo ordinario. Participemos de la gran misericordia de Dios que desea la salvación y la felicidad de todos. El Evangelio de este día nos narra la bella historia de la mujer cananea que con su oración humilde hace que Jesús abra su corazón a este ejemplo de fe grande. Jesús ya lo había dicho, pedid y se os dará que nuestra soberbia no bloquee nuestras peticiones y confiemos en la bondad y generosidad de Dios. Ante esta hermosa perspectiva, iniciemos nuestra Eucaristía con alegría y esperanza. Fiesta, 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 fiesta de fe Fiesta, 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 fiesta de amor Fiesta, 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 fiesta de amor Fiesta, 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 fiesta de amor Fiesta, 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 fiesta de amor Fiesta, 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 fiesta En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo Estén con todos ustedes Queridos hermanos, sean bienvenidos a esta celebración de la Eucaristía Donde nos encontramos desde aquí, desde la parroquia Vamos a decir juntos el nombre ¿Qué parroquia estamos? Un aplauso para la parroquia de Jesús de Nazaret Aquí en el barrio Pizarra En este domingo saludamos a todos los televidentes A todos los que nos observan a través de los diferentes canales de televisión También a través de nuestros medios de comunicación digitales Y sobre todo los que nos escuchan y observan también a través de nuestra plataforma de YouTube Queridos hermanos, vamos a orar en esta Eucaristía Por el eterno descanso de Edison Alonso Álvarez Meneses Al cumplir cuatro meses de su sentida muerte e intención de su Señora Madre y hermanos Queridos hijos de Dios, para celebrar dignamente estos sagrados misterios Que nosotros reconozcamos nuestros pecados En un momento de silencio, ustedes que nos observan a través de televisión Y quienes estamos acá, pidamos de perdón al Señor por nuestros pecados Invoquemos la misericordia de Dios en nuestras vidas Y decimos juntos con fe Yo confieso ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos que he pecado mucho De pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles y a los santos Y a ustedes hermanos que intercedan por mí Ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna El Padre del 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 Pad Ten piedad, Jesucristo, ten piedad, ten piedad, Jesucristo, ten piedad. Ten piedad en mí, oh Señor, ten piedad, ten piedad en mí, oh Señor, ten piedad, ten piedad en mí. Hoy celebramos el vigésimo domingo del tiempo ordinario. Vamos a glorificar al Señor cantando en este domingo por las maravillas y por la misericordia que Él ha tenido para con todos nosotros. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Padre, todos. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Padre, a Él le sea la gloria, a Él le sea la gloria. Aleluya, amén, aleluya, amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Padre, a Él le sea la gloria, a Él le sea la gloria. Aleluya, amén, aleluya, amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Padre, a Él le sea la gloria, a Él le sea la gloria. Aleluya, amén, aleluya, amén. Aleluya, amén. Oremos. Oh Dios, que preparaste bienes invisibles para los que te aman, infunde en nuestros corazones el deseo de tu amor, para que amándote en todo y sobre todas las cosas, consigamos tus promesas que superan todo deseo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que viva y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y de Dios, por los siglos de los siglos. Tengan la oportunidad de sentarse y en casa vamos a participar atentamente de la proclamación de la Palabra de Dios. El profeta Isaías revela el plan de Dios por el cual el pueblo elegido iba a ser agente de unión de todos los pueblos, de la tierra, para que se salvaran. Es una profecía importante para el tiempo de la salvación plena que iba a traer Cristo. Pablo de Tarso habla de la resistencia de los israelitas a recibir el mensaje de Cristo. Pero al final, el plan de Dios se cumplirá y los judíos alcanzarán la misericordia. Y será el trabajo misionero de Pablo de los gentiles lo que propiciará esa salvación final del pueblo de Israel. En el Evangelio de Mateo, un diálogo entre Jesús y la mujer cananea, la fe y la humildad de ella, nos descubren un prodigio de fe, pero sobre todo, una realidad permanente que ya venía de antiguo y sería confirmada por la misión de Cristo. Escuchemos. Lectura del libro de Isaías Esto dice el Señor Esto dice el Señor Respeten el derecho, practiquen la justicia, pues ya está para llegar mi salvación, y va a revelarse mi justicia. Yo conduciré hasta mi monte santo, para llenarlos de alegría en mi casa de oración. A los extranjeros que se ayeran a mí, para servirme por amor. Y con el deseo de ser mis servidores, y a todos los que se abstengan de profanar el sábado, y se mantengan fieles a mi alianza, Aceptaré con agrado en mi altar, su holocaustos y sus sacrificios, porque mi casa es casa de oración, así la llamarán todos los pueblos. Palabra de Dios Que te alaben, oh Dios, todos los pueblos de la tierra. Que te alaben, oh Dios, todos los pueblos de la tierra. Que te alaben, oh Dios, que canten de alegría las naciones, porque rige el mundo con justicia, rige los pueblos con rectitud, y gobierna las naciones de la tierra. Oh Dios, que te alaben, oh Dios, que te alaben, oh Dios, que te alaben, que todos los pueblos te alaben, que Dios nos bendiga, que le teman hasta el confín del orden. La carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, a ustedes que no son israelitas, puedo decirles, mientras sea su apóstol, Haré honor al ministerio que ejerzo a ver si despierto los celos de mis hermanos de la raza y puedo salvar a alguno de ellos. Porque si su exclusión trajo la reconciliación del mundo, cuando Dios los vuelva a admitir, no será eso como la resurrección de los muertos, pues los dones de Dios son irrevocables, como también su llamamiento. En otro tiempo, ustedes desobedecieron a Dios. Ahora los desobedientes han sido ellos, y ustedes han descubierto la misericordia adivina. Así pues, también ellos han desobedecido, pero luego descubrirán la misericordia, como la han sido descubiertos ustedes. Porque si Dios dejó que todos cayéramos en la desobediencia, fue para obtener misericordia de todos. Palabra de Dios. Busca primero el reino de Dios y su justicia divina, por añadidura lo demás se os dará. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. 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 para las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Ella los alcanzó y se postró delante de él, diciendo, Señor, ayúdame. Él le contestó, no está bien quitarles el pan a los hijos y dárselo a los perros. Pero ella replicó, así es, Señor. Pero los perros también comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces le respondió Jesús, Mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla lo que deseas. Y desde esa misma hora quedó curada su hija. Palabra del Señor. Tengan la onda de sentarse, queridos hermanos. Un saludo fraterno para todos aquellos que nos observan a través de nuestros diferentes medios de comunicación. Estamos aquí desde la parroquia Jesús de Nazaret, desde el barrio Pisa. Queridos hermanos, en este domingo, las lecturas que hemos escuchado, nos confrontan y son como un espejo para nuestra vida, para que nosotros miremos cómo vamos a lo largo de nuestro camino y cómo llevamos nuestro proceso de amor y de conocimiento para con Dios. A veces en la vida, nosotros vamos motivando y en nuestra existencia vamos creando unas categorías que tristemente nos van alejando de nuestros hermanos. Hoy, la palabra nos dice a todos nosotros que todos ante los ojos de Dios somos iguales. Que a pesar de los aciertos o a pesar de los errores que uno tenga en la vida, prima, por sobre todas las cosas, esa fraternidad universal de la que tanto nos insiste Dios en nuestra vida. Cada ser humano, con su realidad, con su historia, con sus momentos de gracia, pero también sus momentos difíciles en la vida, es un hijo de Dios. Cada ser humano es un hijo de Dios. Y ese que está al lado mío, es también hijo de Dios y por ende es mi hermano. Mire a su hermano, ahí lo tiene a su lado, derecho e izquierdo. Mírelo, dégalele una miradita al hermano que usted tiene a su lado, al que está también allí en televisión observándonos. Y si es hijo de Dios y si somos hijos de Dios, ustedes y yo somos objeto del cuidado y somos objeto también del amor de Dios. Por eso, en este día y en este vigésimo domingo, la palabra nos quiere decir a nosotros que nadie puede tomar para sí la condición de decirle al otro, usted no se va a salvar, usted se condena, tú no puedes acceder al amor del Señor porque es al Señor al único que le corresponde esa realidad. Queridos hermanos, a veces en la vida, lo que nos va diciendo las tres lecturas, la palabra de Dios y el Salmo, nos va diciendo que a veces en la vida nos convertimos jueces para los demás. Y el Señor se nos olvida que tiene una misericordia abundante para con todos nosotros y que nosotros no somos quienes para decirle a los demás, yo estoy más cerca de Dios que tú, tú no estás cerca de Dios, no somos quien para hacerlo. Por eso, en este día, nos invita al Señor a entender que todos tenemos debilidades, que todos somos hijos amados de Dios y que lo más importante es que el amor de Dios es más grande que todas las clasificaciones que a veces podamos tener en la vida para con los demás. Por eso, qué interesante es en nuestra vida entender en últimas que el amor de Dios trasciende todas nuestras categorías, todas nuestras limitaciones y nuestros pecados. Y si sabemos que el amor de Dios trasciende todo, ¿cuál actitud debemos tener nosotros ante ese amor? Primero, queridos hermanos, acogerlo con misericordia. Acogerlo con misericordia. Esforzarnos en nuestra vida por ser testigos para los demás de ese amor de Dios. Entender en nuestra existencia, en nuestra vida, que sin duda alguna el Señor nos perdona y nos perdona porque nos ama y es lo que quiere decirnos a todos nosotros. En últimas, las lecturas de este día nos hablan de algo muy bonito que quiero que guardemos todos hoy en nuestro corazón. La misericordia de Dios es infinita. La misericordia de Dios es infinita. Y si la misericordia de Dios es infinita, podemos nosotros entender que las divisiones que existen en el mundo y que existen en la vida son causadas por quienes? Por nosotros mismos. Nosotros mismos que desafortunadamente en la vida vamos colocando esa realidad. En los días pasados el expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, retuiteaba en una red social llamada Twitter que, y decía una frase muy bonita que es el tercer tweet más retuiteado, digámoslo así, de todos los tiempos en la historia de esta red social. Y decía, nadie nace odiando a nadie. Nadie nace odiando a una persona por su raza, por su color, por su religión. Si en la vida nosotros aprendemos a odiar, también nosotros debemos enseñar a los demás a que aprendan o aprendamos a amar. Es decir, queridos hermanos, nacemos no odiando a los demás, nacemos amando a los demás. Y a veces en la vida el odio que es infundido por diferentes realidades y que lo aprendemos a lo largo de la vida, sabemos también que podemos desaprender el odio y empezar sobre todo a amar. Pidámosle al Señor en este día que nosotros seamos para los demás una bendición de Dios. Que nosotros seamos para los demás que nunca nos convirtamos para los demás en una maldición con nuestros actos, con nuestras palabras, con nuestras manos, a veces nos vamos convirtiendo en la vida para los demás en una maldición. Hoy Dios nos invita a que dejemos a un lado esa realidad, a que nos convirtamos en una bendición para los demás y que entendamos sobre todo en la vida que Dios no hace distinciones, sino que lo que nos muestra en la palabra del Evangelio es que el Señor pone a prueba nuestra fe y nos motiva y se admira también de la fe como sucede con esta mujer cananea que estuvo siempre al tanto del Señor y estuvo rogándole insistentemente hasta conseguir esa necesidad que tanto tenía en su vida. Por eso, en este día, queridos hermanos, finalmente tomemos conciencia de lo que nos quiere decir el Señor. Tomemos conciencia de la humildad como la mujer cananea que necesitamos tener si queremos seguir al Señor. Algo muy bonito que podemos resaltar de la mujer cananea en este día es la perseverancia que tuvo insistiendo y buscando siempre a quién? A Jesús. Y quienes le ayudaron también o fueron insistentes con Jesús, lo va a decir la palabra, los discípulos que le decían atiéndela que sigue gritando detrás de nosotros. Queridos hermanos, en este día seamos también como los discípulos, ayudemos a los demás a interceder por las necesidades que tanto tienen y pidámosle al Señor que podamos obtener de él su favor y su gracia para que el Señor algún día también nos pueda decir hombre o mujer que grande es tu fe. El Señor nos invita entonces en este día queridos hermanos a acrecentar nuestra fe y a asegurar nuestra confianza y nuestra oportunidad de convencimiento para con Dios. levantemos la mano a los que tenemos fe en el Señor levantemos la mano a los que tenemos fe en el Señor al Señor que nos da su gracia en este día démosle todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos amén. Queridos hermanos pongámonos de pies y profesemos juntos nuestra fe creo en Dios Padre Todopoderoso creador del cielo y de la tierra creo en Jesucristo su único hijo nuestro Señor nació de Santa María siempre virgo al cielo bajo el poder de Poncio Pilar fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó entre los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso desde allí va a venir a juzgar a los vivos y a los muertos creo en el Espíritu Santo la Santa Iglesia Católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de los muertos y la vida eterna vamos en este momento a realizar cada una de las peticiones y en este momento vamos a ir con fe haciendo juntos nuestra oración con la devoción también que nos caracteriza de manera especial para con el Señor queridos hermanos juntos con fe como hijos de Dios y damos al Señor que por su inmensa misericordia nos conceda la gracia de escuchar las peticiones que traemos hoy a su presencia y respondamos juntos diciendo danos Señor la esperanza y la paz por el Papa los obispos los predíteros los diáconos y todos los que tienen responsabilidades en la iglesia para que vean en ellos una tarea de servicio a todos los hombres y mujeres del mundo roguemos al Señor para que llegue a todos los pueblos la paz y la justicia de manera que se vayan destruyendo tantas desigualdades roguemos al Señor te pedimos por todos los maltratados los que andan perdidos los que encuentran cerrados todas las puertas para que el Señor los conforte con su cercanía y su amor roguemos al Señor para que Cristo el mayor testigo de la paz conceda a todas las familias los pueblos las naciones vivir en armonía en concordia entre entendimiento y les conceda la gracia del perdón y la reconciliación por todos los que estamos aquí para que el Señor nos ayude a aceptar con amor tantas situaciones adversas como llegan y nos de su gracia para que le sirvamos aceptación y alegría roguemos al Señor en un momento de silencio como fruto de esta palabra que el Señor nos regala quizás estemos como la mujer cananea sediento de alguna intención en especial pidamosle al Señor con fe con esa gran fe que nos caracteriza como hijos de Dios nuestros hermanos que nos observan también en televisión nuestros hermanos enfermos quienes en familia de pronto nos están observando en este momento aprovechemosle que le queremos decir en comentar a nuestro Señor Jesucristo para que en este día con nuestra fe también nos conceda aquello que tanto le queremos en comentar agradecer pedir o decir ofrendas y juntos decimos con fe danos Señor la esperanza y la paz te damos gracias Padre porque sabemos que tú nunca desoyes las peticiones que tus hijos te presentan con fe por Jesucristo nuestro Señor tenga la onda de sentarse y vamos a continuación a participar de la presentación de ofrendas ofrendas pan numerosos granos conforman las espigas numerosas espigas molidas conforman la harina con la fe que hace el pan tú Señor los elegiste como el símbolo de la unidad y del alimento enséñanos a alcanzar la unidad y el alimento que unos para otros mediante el amor y la tolerancia y la comprensión vino numerosas uvas regalan su esencia para hacer el vino bebida que electa y alegra es el símbolo de tu sangre Señor que nuestros hogares cada uno de los miembros que conformamos la familia seamos ese vino de alegría y de fiesta que se posibilita la convivencia luz te presentamos Señor esta luz simboliza la luz de Cristo que desde pequeño buscamos y nos permite ver tanto el mundo como nuestro interior tú nos dijiste yo soy la luz del mundo y el que me siga caminará no caminará en la oscuridad sino que tendrá la luz de la vida la luz y el que me siga la luz y el que me siga Es que vengo aquí y te hago mi pedido de no alejarme de ti. Mi amor es como este pan que era trigo que alguien plantó, después cogió y después tornó a su salvación. Y dio más vida y a mi pueblo alimentó, yo te ofrezco este pan, yo te ofrezco mi amor. Yo te ofrezco vino y pan, yo te ofrezco mi amor. Oren queridos hermanos para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Oremos. Recibe Señor nuestras ofrendas en las cuales se realiza un glorioso intercambio para que al ofrecerte lo que nos diste, merezcamos recibirte a ti mismo. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque tú eres el Dios vivo y verdadero y el universo está lleno de tu presencia. Pero sobre todo, porque has dejado la huella de tu gloria en el hombre creado a tu imagen. Tú lo llamas a cooperar con su trabajo cotidiano en el proyecto de la creación y le das tu espíritu para que sea artífice de justicia y de paz. En Cristo, el hombre nuevo. Por eso, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos con alegría el himno de tu alabanza. Santo, 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 santo el Señor. El cielo y la tierra están llenos de ti Hosanna, Hosanna, Hosanna los ángeles cantan Hosanna, Hosanna, Hosanna cantemos a Dios Bendito es Cristo el que viene en el nombre del Señor Hosanna, Hosanna, Hosanna los ángeles cantan Hosanna, Hosanna, Hosanna cantemos a Dios Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la infusión de tu Espíritu De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomad y comed todo de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz Y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo Tomad y bebed todo de él porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva eterna que será llamada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados Haced esto en conmemoración mía Este es el misterio de la fe Así pues Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias porque nos hace dignos de servir en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad A cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Víctor Manuel Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Lleva a la superfección por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos Que durmieron en la esperanza de la resurrección Especialmente de los hermanos que ofrecemos en esta Eucaristía Por el eterno descanso de Edinson Alonso Álvarez Meneses Al cumplir cuatro meses de haber partido a la eternidad Intención de su madre y hermanos Y de todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de todos Ten misericordia de todos nosotros Y así con María la Virgen Madre de Dios Los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad A través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas Por Cristo, con Él y en Él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Fieles a la recomendación del Salvador Y siguiendo su divina enseñanza Nos atrevemos a decir Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles La paz os dejo, mis paz os doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concederé la paz y la unidad Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos La paz del Señor esté siempre con ustedes Dense fraternalmente en la paz Por el héroe de Dios Que quitas El pecado del mundo El pecado del mundo Ten piedad, Señor, ten piedad De nosotros, Señor, ten piedad Ten piedad, Señor, ten piedad De nosotros y danos la paz Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados a la cena del Señor Yo soy el pan vivo Que bajó del cielo Dice el Señor Quien coma de este pan Vivirá para siempre Gracias, Señor, ten piedad Gracias, Señor, ten piedad Sino la fe de tu iglesia Gracias, Señor, ten piedad Gracias, Señor, ten piedad Gracias, Señor, ten piedad Gracias, Señor, ten piedad Jesús está pasando por aquí Jesús está pasando por aquí Y cuando Él pasa, todo se transforma Se va la tristeza y llega la alegría Y cuando Él pasa, todo se transforma Llega la alegría para ti y para mí Ahora mismo, Señor, ahora mismo Yo te pido que rompan las cadenas Ahora mismo, Señor, ahora mismo Yo te pido que rompan las cadenas Y que las puertas del cielo sean abiertas Y de virtud mi alma sea llena Y que las puertas del cielo sean abiertas Y de virtud mi alma sea llena Yo tengo gozo en mi alma ¿Dónde? Gozo en mi alma ¿Dónde? Gozo en mi alma y en mi ser Aleluya, gloria a Dios Son como el río de agua viva Río de agua viva Río de agua viva Río de agua viva En mi ser Las manos arriba Alza tus brazos y alaba a tu Señor Alza tus brazos y alaba a tu Señor La gloria a Dios 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 Alza tus brazos y alaba a tu Señor Yo tengo gozo en mi alma ¿Dónde? Gozo en mi alma ¿Dónde? Gozo en mi alma y en mi ser Aleluya, gloria a Dios Son como el río de agua viva Río de agua viva Río de agua viva En mi ser Este gozo no va a pasar Este gozo no va a pasar Este gozo no va a pasar Porque está dentro de mi corazón Y el fuego cae, cae Los males salen, salen Y el creyente alaba al Señor Y el fuego cae, cae Los males salen, salen Y el creyente alaba al Señor Esta alegría no va a salir Esta alegría no va a salir Esta alegría no va a salir Porque está dentro de mi corazón Y el fuego cae, cae Los males salen, salen Y el creyente alaba al Señor Y el fuego cae, cae Los males salen, salen Y el creyente alaba al Señor El amor del Señor es maravilloso El amor del Señor es maravilloso El amor del Señor es maravilloso ¿Cómo es el amor de Dios? El amor del Señor es maravilloso El poder, el poder del Señor es maravilloso Es maravilloso El poder del Señor es maravilloso El poder del Señor es maravilloso Grande es el poder de Dios Tan alto que no puede estar arriba Tan bajo que no puede estar abajo Tan alto que no puede estar afuera Y como es el poder de Dios Grande es el poder de Dios Alma de Cristo, santifígame Cuerpo de Cristo, salva Sangre de Cristo, embriaga Agua del costado de Cristo, lava Pasión de Cristo, confórtame Oh mi buen Jesús, óyeme Dentro de tus yacas se esconde No permitas que me aparte de ti, del enemigo malo defiende, en la hora de mi muerte llámame y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe y te bendiga por los siglos de los siglos. Oremos, hechos partícipes del ser de Cristo por estos sacramentos, imploramos humildemente tu bondad Señor, para que configurados a su imagen en la tierra, merezcamos ser también sus compañeros en el cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Vamos a saludar a nuestra Madre del Cielo, coloquemos todas nuestras manos en actitud de oración y digamos con fe. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, haga por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Diga por nosotros, Santa Madre de Dios. Nuestra Señora de Cúcuta, nuestra Señora de la Consolación, concedere señores descanso eterno. Concedere señores descanso eterno. Concedere señores descanso eterno. Que todos nuestros hermanos difuntos, en especial Edinson Alonso, Álvarez Meneses y todos nuestros familiares, amigos, por la misericordia de Dios descansen en paz. Quiero agradecerles a todos los que han hecho posible esta celebración de la Eucaristía, a nuestro amigo Constantino, a Jonathan en las cámaras, al coro, a todos ustedes también por permitirnos también desde aquí hoy originar esta Eucaristía. Quiero que se diera un fuerte aplauso a la comunidad parroquial de Jesús de Nazaret. Y un abrazo grande para nuestros hermanos enfermos, que nos observan también a través de este prestigioso canal. El Señor está con ustedes. La bendición de Dios Padre, Todopoderoso, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Glorifiquen al Señor con sus vidas, pueden ir en paz. Un feliz domingo, una feliz semana. Que el Señor los bendiga, la Virgen los proteja. Cuántas cosas en la vida nos ofrecen plenitud. Y no son más que mentira, que desgastan la inquietud. Tú has llenado mi existencia al quererme de verdad. Yo quisiera, Madre Buena, amarte más. En silencio escuchabas la palabra de Jesús. Y las sillas, pan de vida, meditando en tu interior. La semilla que ha caído, ya germina y está en flor. Con el corazón en fiesta cantaré. Ave María Ave María Ave María Ave María La Eucaristía es misterio de fe, prenda de esperanza y fuente de caridad con Dios y entre los hombres. El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Cúcuta presentó la Santa Misa. Ave María Ave María Ave María